¡Gracias! Minuto 22 del segundo tiempo Llegará May ¡Ahí viene Guillermo! ¡Gol! El de Danubio Luis Guillermo May Cambia penal por gol Y ahora en el Viera Wanderer y Danubio empatan 1-1 Y de aquel tiro libre de Alejo Cruz De la barrera, del salto De la mano de Alba Racín Del intento de reacción con 1-1 De Danubio llega esta magnífica Ejecución por parte de May Silveira sobre su izquierda La pelota alta sobre su derecha Y la igualdad Aquí en el Viera, en un partido que tenía Situaciones más claras para Wanderer En este momento del juego Llega el penal de la definición